Música Buenas amigos y amigas, ¿todo bien? Me vine a ver varios lugares del río para ver donde puedo tirar Porque cambió todo el paisaje ahora, está muy crecido Jareí un ratito acá, abajo de un árbol, a descansar un rato Y a pensar para donde voy a ir Acá ya tengo todo preparado, todas las cosas de pesca Tengo esto por si saco algo para amorfar Esto que están viendo del acuario de Rosario ya pasé varias veces Música Ahora les voy a mostrar en los piletones de estos que hay Hoy como hay un poco de viento no se va a ver bien por el reflejo del agua Pero miren la cantidad de sábados los que hay Y fíjense esta planta que está acá Se llama Dama Española Atrae las mariposas monarcas Ya lo mostré en algunos videos Aquello no se que son Acá también hay una banda de plantas acuáticas, son enufares estos Que hermosas las flores que dan Acá frené un toque porque sentí que salió algo corriendo Bueno me rasgo porque miren Bueno llegamos al arroyo ludueña Está bastante crecido Por la lluvia que hubo el otro día Aparte como el río está crecido se mete el agua acá también Y hay otras veces que crece de esta manera impresionante Bueno vamos a hacer el primer tirito acá Este es un lugar muy seguro para pescar Siempre vengo acá Solo una vez vi que le pusieron dos tiros en la pierna a un loco Nada más Ay me olvidaba Después en uno de los videos se ve también como unos loquitos querían acuchillar a otro Pero aparte de eso Nada más Uy locos miren como esa tortuga se la está dando a la otra Mirá plum ahí Se están reapareando loco Acá por lo menos tengo un poco de sombra Bueno hace un rato largo que estoy Y no pico nada Así que partamos Que tengo la caña tirada y recién pica Buena ¿Está largo? No Hay que sacarlo No hay que sacarlo No hay que sacarlo Ahí está Ya hace un rato largo Ajá Que tengo la caña tirada y recién pica Ojalá sea vio chiquito para encarnar Ojalá sea vio chiquito para encarnar Ahí viene Ahí va a salir a ver Ahí va a salir Uh miren Un Mangurushu Mangurushu de las piedras O Mangurushu manchado Miren que hermoso que es Estos crecen gigantes Ojo 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 Como el dorado No quiero que salga otro manguriyu Quiero algo para encarnar Bueno, ya casi me caigo del río Va, me caí con un pie Oh, miren lo que saqué Un bagranguila El otro día saqué uno de estos en un arroyo Pero era mucho más grande Mirá No te vienen dos palometas Al bagrecito anguila lo voy a liberar Pobrecito, vaya Uy, se auto devolucionó Bien, de esto quería Los diablitos O quitasueños Por estas pugas Ven Miren lo que es, una aguja parece Miren Un bigotón para carnada también Un amarillo sicón Ay Shhh Voy a tirar para las mojarras Porque recién hay unas chicas que están mojarriendo Miren, me regalaron todo esto Una banda La sacaron ahí al lado del bote La sacaron ahí al lado del bote me dijo Ahí me está picando la caña Miren Ahí viene Ahí viene Ahí viene Miren 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 ¿Ven estas? Estas pirenias gigantes Están nadando allá dentro de la gente En realidad donde estoy yo metido también Acá debe haber palometa Bueno y justo acá en toda esta parte Hace unos años atrás En un verano Mordieron a 70 personas las palometas El verano de 2013 60 personas fueron heridas Da miedo Es un tiburón, pará Más de 60 personas sufrieron heridas Por mordidas de palometas Más de 60,000 Dețiriendo Una 2.000 ligen Pero es hermosa Agricultural refill floral Music Me había quedado sin lombrices Y empecé a levantar todas estas plantas acuáticas Y miren Está todo lleno Una banda de Acá ya estuve juntando algo de leña Está todo mojado en realidad Casi todo Acá encontré otra más Ahí me he movido nuevamente Dejé tirar hasta con mojarra Traje todos los troncos para acá Lo tengo juntado Y ahí salen algunas mojarritas Igual no importa, ya tengo carnada Acá el señor sacó una palmeta y unas mojarras gigantes Inmenas Bueno, gracias ¿Vos que hace video? Sí ¿Quién sabe? Yo veo alguna Pesco urbana ¿El de pesco urbana sabe? Sí Acá el señor caló el tiro, está más lejos Tiene el tiro él Me comió todo Me está dando un montón de carnada ¿Cuál es agua aparte? No, y ahora para las palometas Ah, para las palometas Sí Me vine a juntar algunas maderas más Pero no sé si va a alcanzar Y me encontré aparte de tripa Vamos a hacer unos tiritos con esto Agarra el toque el camalote seco, miren Espero que se sequen estas maderas Ya vamos a poner esto Para aprovechar el calor En realidad creo que nunca va a agarrar calor suficiente Para que se haga frita Así que la voy a hacer de otra manera Parece que la voy a tirar acá arriba directamente Hoy todo mal, traje todo desapilado, todo Tengo leña Esto es una sal que ya trae una banda de especias Dale, salí que se me termina el fuego Ahí está Puede fallar Y de paso vamos a secar unos billetes que se me mojaron Vamos a ver Vamos a ver que pasa si encarno así no te tiré boludo a ver que tal va esto miren ya se esta poniendo blanquita al parco quizás pica alguna vez no? a la cancha va a la cancha de algún equipo? no vos sabés que no? no? no bueno ahí ya esta casi listo bien doradito la caña nunca picó más pero capaz que cuando caiga el sol ahí pase algo ay no no te desarme a mi se mueve la caña pero ni me importa a ver la pielcita como esta esta rico loco lo que tiene que así no se deshace en la espina como frita bueno estoy haciendo el último tiro con una mojarra que me quedo bueno me voy a tener que meter al agua otra vez para filmar fíjense esto todo lleno de pejerreyes esta y miren lo que hay acá un sapo bueno con cara de bueno eh acá hay otro sapo bebé ay uy el sapo se lo quiso comer bueno amigos y amigas otra vez del río me envió un pez para comer y espero que les haya gustado un saludo